Hola, mira, 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 que hija de ahí, ¡ah! 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 Muy buenas a todos, bienvenidos una vez a su canal Fastpeak Gaming con un poquito de Rally y Simracing en tu casa! ¡Bienvenidos a la quinta parte de SnowRunner con volante! ¡Vamos a rapidito cargar nuestra partida! ¡Nos quedamos en Michigan! Así que nos quedamos en la granja, haciendo el cometido de la granja donde ya habíamos entregado los tablones de madera, las vigas de metal y nos faltan los ladrillos. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de desbloquear estos dos observatorios. Creo que hay dos o tres cositas por aquí, mejoras también. Desbloqueamos el almacén, tratamos de buscar los ladrillos y los traemos a la granja para poder tener el dinero suficiente para comprarle el flatbed a nuestro camión. Y a ver si podemos desbloquear los 4x4 y subir el camión un poco para que tenga un mejor rendimiento. Así que vamos allá gente. Yo estoy indeciso sin irme en la GMC. Ella está bastante arriba por irnos en el cam. Vamos a ver si quedó bueno de verlo. Vamos a ver si quedó bueno de verlo. Nada. Vamos a pasar mal. Seguro. Estoy seguro. Espérate. Ocock. Es que en este me ha sido fácil Veo como se acaban los palos Juro Veo que por aquí mismo por arriba nos vamos Vamos a probarla a ver si quedó de verdad bien Vamos a probarla Dice aquí 2800 Últimamente no para Llegado Échale Espero disfrutar vistas Vamos allá Somos rey de la colina Pico sur Y después pico norte Así que vamos allá No 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 cae de nuevo, cae de nuevo, si señor todo va a estar dificil voy a seguir por el camino que es bueno, vuelvo y te lo repito, con el con el Marshall iba a ser muy facil yo las cosas faciles no me gustan no me gustan no me gustan y no me gustan porque? que? 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 vale, duro por aquí vamos a trepar, tú puedes trepar claro que sí, vamos tú puedes trepar me hagas buscar otro jeep hicimos un poquito de trampa ahí pero te voy a caer otra vez ahora sí que ahora sí que seguimos, nooo nooo vamos al rescate gente nos va a coger la noche y todo por ahí pasa por confiar la troca va a estar difícil gente pero hay que hacerlo hay que hacerlo como de lugar oh vamos a ver vamos a ver voy a tener que soltarla y alarla para abajo aquí no voy a volver aquí le doy un buen jalón aquí vamos a ver vamos a esperar ahora Mira, mira, ya metí en el cojo o sale de ahí o sale, vamos o te tiro para allá abajo no, no, no No te vire Dios mío Estás derecha ¿Qué pasa contigo? Yo te voy a dejarlo aquí para el camino Ahí ya Mira, 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 mira ¡Qué heredad! Ahí se hace el agua con esta, con todo Pero yo aprendí que En el monte no se ha dejado ya joyado Ya no tiene punto de O donde cogerla Tiene que tener una emergencia, hombre Si encuentro un punto Donde lo puedo coger No, mira Ya no Yo no puedo Te joño dando vueltas ahí Así que lo que vamos a hacer Es que vamos aquí a A reemplazar la misión Con el CAN ¡Qué guau guau! Pero la recuperamos después Yo lo que había hecho con el CAN Era que había subido por aquí Me faltábamos bastante Si tú te caes Es nadie que nos jesca de aquí Coloca el diferencial Muy suavecito Yo había subido de día Pero de noche no había subido Así que No, no, no Vamos gente, in off the hill de noche, amaneciendo, vamos al camp. Así que dicen que el que no quiere caldo le dan dos tazas, ya que yo no me doy por vencido, ya salimos por aquí para la gasolinería, vamos a seguir el camino. Así el monte de observador. Vamos. 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 Vamos a subir al observatorio. Vamos. 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 A bajar la colina. A buscar. Creo que se nos hace más fácil. A ver si. A ver si. Se nos hace más fácil. Se nos hace más fácil recuperarlo. Quiero que bajar por aquí. Por aquí. Porque quiero. A menos que no podamos atajar por aquí Por esta parte Y bajar a este camino Porque quiero buscar esta mejora Antes de Así que vamos a ver si podemos atajar Por aquí En esa parte aquí Así que Vamos a la aventura A ver, es ya Ya se nos quedó la La seca Ya se nos quedó la Concentrado gente Seguimos gente Esta es la parte que yo le estaba diciendo Vamos a ver si puedo De alguna forma Llegar a atajar por aquí Se podía, se podía atajar Se podía atajar por ahí Vamos, sigue dando vuelta Que de aquí a aquí Se ve tan fácil No por vago No sé Esto se ve fácil Pero no está 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 fácil ¿Dónde quedé enganchado yo? Ok Ok Claro que sí Claro que sí ¿Cuándo debe ser esto? Ay, bendito Ay, bendito Mira ahí, joder Mira, para este camión La transmisión Vamos a personalizar Vamos a personalizar Vamos a ver que hay Que cositas hay por aquí Tengo Vamos a añadirle La raja plataforma La raja plataforma Aquí tenemos la plataforma Vamos a instalar La atracción total Que lo tenía ahí Yo no sé por qué No lo había instalado ¿Dónde está esto? Vamos a empezar Vamos a empezar Ay, sal Ay, duro Vamos a ver si Bueno Voy a necesitar El cam Para darlo por aquí No creo que lo pueda Pasar Pero Vamos a intentarlo De todas formas Vamos a A tenerle 6x6 Vamos a intentar Pasar por la parte Si le da acá Ay, muchachos Ahora una diferencia Brutal Claro que sí Claro que sí podemos Esta parte por aquí Obviamente No podemos Pasar por ahí Yo creo Vamos a recuperar Entonces Bien Vamos aтировarlo vamos a bañar el camión salimos otra vez al camino sal de ahí, trocito, trocito pero no caigas otra vez no sé si para virar viremos por ahí vamos a ver cómo lo llevamos son seis ruedas ahora no sé si voy por el camino aquí a la derecha vamos a ver vamos a ver que llegamos y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar aquí con ladrillos por dos ¿verdad? exactamente, eso es lo que necesito vamos a verificar otra vez vamos a ver vamos a ver el seguimiento vigen de metal 1 y 1 tablones de madera 2 y 2 nos faltan los ladrillos eso es lo que pasa el nuevo micrófono suena muy bien pero recoge todo el sonido también es que vamos allá ahí está la música me gustaría me gustaría llevar me gustaría llevarme ese remol que debes pero se me va a hacer muy difícil creo que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir vamos a tratar de subir por la cuesta vamos a ver vamos a ver tenemos un buen huinche está lloviendo pero vamos a ver esto es el diamante de otro lado y cruzar ahora un poquito escabroso por aquí un poquito escabroso por aquí pero podemos, podemos, claro que sí no es que la carga llegue bien tomo la lluvia esto sí muy bien esta es la ruta seguro seguro que sí para pasar con el con el carruaje con el con el carro que teníamos atrás por aquí lleno aquí bajando y suavecito y suavecito por aquí y ahora darle para completo baja velocidad se me da que te quedaste te quedaste aquí por ese palo va yo ta para que tengamos la velocidad y el poder tambien suavecito suave podemos telepondicarlo GGG entonces empezamos Me está encajando porque quiere. Porque debe. No quiero usar el winche. No quiero usar. No me obligues. Voy a hacer todo el encomiendo sin winche. Solo para rescatar cualquier cosita así, pero para más nada. Se nota mucho. La vez anterior yo lo había hecho con el remolque. Y el peso es considerable porque tienes que ganar el remolque más el ladril o la carga que tengas. Prácticamente aquí ahora. El camión va muy bien porque solamente tiene la carga y el camión puede comerse la carga. No. 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 No hay problema, si es que pase de todo eso de pantano que estaba ahí ¿Por qué tengo que hablar alto? Ah, no, me diría que hay que pasarlo, ¿ok? Vamos a ver por dónde pasaste, tengo un montón de cosas aquí, pero nada Vamos a ver Y señor, 38420 Estamos en el nivel 3, le dedicamos 200 estrellitas, 180 estrellitas, 190 estrellitas para subir al nivel 4 Eso será para la próxima Like al video si les gustó, compartir el video Tú si eres nuevo y estás viendo esta serie y los viernes, la World 100 Series Y si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete, clara la campanita Para que sean notificados de futuros videos que vayan a venir, tanto de Rally, como de S&R, SnowRunner Y los viernes, la World 100 Series, aquí en Fafi Gaming Mi nombre es Pedro Alvarado, como siempre, buen fin de semana Gente, si te quieres, gracias, chequeamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!